¡Vamos a bailar! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la R con la primera canción Y la Jonah luego, luego busca bailador Y la Jonah luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Jonah se mueve y la gente le grita No hay mejor que la Jonah para la quebradita Y la Jonah se mueve, ánimo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote ¡Eso! ¡Vamos ya! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonah Todos la conocen con el apodo de Jonah Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la R con la primera canción Y la Jonah luego, luego busca bailador Y la Jonah luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Jonah se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la quebradita Y la Jonah se mueve, ánimo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y la Jonah se mueve, ánimo que le toque Y la Jonah se mueve, y la gente le grita No hay mejor que la Jonah Para la quebradita Y la Jonah se mueve, ánimo que le toque Y la Jonah se mueve, ánimo que le toque Y ella baila de todo, nunca pierde su trote Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muevas en todos, muevas en todos Muevas en todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo A todo mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el lazo Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tucanazo Bailemos con el tuca Bailemos con el lazo Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu canazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, a todo mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 tuganazo Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo Bailemos con el tuca, 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 tuganazo Y nos vemos hasta Veracruz, cuñao Que no Subtitla por Jnkoil